Una publicidad similar en la antigua China. ¿Terminó? Sí. Bueno, justamente lo que yo le había pedido. Yo le había pedido que no ponga texto para leer. ¿Se acuerda que le dije no texto para leer? Una palabra clave. Una, la palabra periódico era suficiente para que usted empiece su exposición. Para las próximas exposiciones, por favor, vamos a trabajar con palabras. Una palabra es suficiente. Usted se pone a leer las diapositivas y eso es lo que justamente le pedí que no lo haga. Continuemos, por favor, con César Cabrera. Ya, Luis, ya lo contacto. ¿Sí, Luis? Sí. Continúame. Mira, el periódico. Un periódico de diario es un documento que presenta en orden cronológico. Normalmente un periódico se encuentra dividido internamente en varias selecciones que pueden incluir noticias. Todo periódico debe ser organizado de manera coherente y las partes que lo conforman. El cintillo, el pie de foto, las selecciones, el logotipo, el lema, la fotografía y el titular. Gracias. Cazorla, a ver, Naomi Castro, Naomi Castro, todavía está sin nota. Ya, profe, ya le comparto. Ahí ya puede ver, por favor. Ya, ya, a este momento sí. El periódico. ¿Qué es el periódico? Un periódico es un documento que presenta en orden cronológico o temático de un cierto número de informaciones y comentarios sobre sucesos ocurridos. ¿Qué es el contenido? ¿Cuál es el contenido de un periódico? Normalmente un periódico se encuentra dividido internamente en varias secciones que pueden incluir noticias locales, noticias internacionales, editorial y opinión, negocios y economía, deportes, etc. Origen y características del periódico. Origen y características del periódico. El periódico es un medio de comunicación masivo en formato impreso o digital que permite comunicar noticias recientes o temas de actualidades e interés público. La palabra periódico proviene del latín y alude a algo que ocurre en intervalos de manera regular. Estructura y formato de periódico. Todo periódico debe ser organizado de manera coherente. Las partes que lo conforman son la plana, primera plana, cintillo, secciones, fechario, lema, logotipo, columnas, directorio, titular, fotografía, pie de fotos y orejas. Gracias. Ok. Deje de compartir, por favor. A ver, eras Naomi Castro. Observó el trabajo de Naomi. Era lo que yo le pedí. Podía pegar gráficos. ¿Qué hizo ella? Puso el título, puso la pregunta, puso gráficos y fue desarrollando su exposición. Eso es lo correcto. Eso es lo que yo le pedí que haga. Tienes 10 de Naomi. Continuemos con Kerri Cazorla. Otra vez el trabajo en Word, pero bueno, vamos. Buenos días, licenciada y compañeros. Hoy voy a exponer sobre el periódico. ¿Qué es el periódico? El periódico es un documento que presenta en orden cronológico o temático. ¿Cuál es el contenido de un periódico? Locales, noticias, internacionales, editorial y opinión, etc. Origen y características de un periódico. El periódico es un medio de comunicación masivo y un formato impreso digital que nos permite informarnos de las cosas que pasan. Estructura del periódico. Estructura del periódico y formato. Estructura de un periódico. Todo periódico debe ser organizado de manera coherente. Formatos. Existen cuatro formatos. Violé de mitad de tamaño de broas head, 38 de largo por 30 de ancho. El periódico es una forma de informarnos donde podemos obtener información de todo Ecuador y de otros países, de alcaldes, de regiones, de todo sitio y lugar. Gracias. Kerli, recuerda subir, recuerden por favor subir su trabajo, tanto el trabajo que usted hizo en Work, que es su investigación. Y ahí sí debe haber texto, como sus diapositivas, donde lo que debe haber es imágenes o una palabra clave que es suficiente para poder desarrollar, como le decía, su exposición. Vamos con... Él dice, yo ya le subí al Educai. Él dice... Mil disculpas por la otra vez que no asistí. Lo que pasa es que se me fue el internet. Dice... Vamos con Sofía Ceballos. Estás con uno, Sofía. Dice... Que no hiciste. Y ahora que hago la segunda vez que te pido que expongas. Ahora que hago, Sofía. Sofía Ceballos. ¿Qué puedo hacer? Claro que tienes que ir a la próxima clase porque no te puedes quedar con una mala nota. Así que espero que la próxima clase sí lo hagas. Lizen, disculpe, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Bueno, yo te había pedido diapositivas, pero bueno, lo importante es que aunque lo hiciste en Word para la exposición, Kerli, porque espero que esté el texto en el trabajo que subiste a Educai, está bien. Te puse 10, por lo que no leíste, sino fuiste desarrollando tu exposición. Bueno, la mayoría de los... Usted en este momento está trabajando de esta forma virtual, pero si usted estuviera presente, estuviera presente usted en la escuelita, usted sabe que no puede leer el cuaderno, ¿no es cierto? Tiene usted que estudiar y razonar, ¿sí? Y es lo que yo intento que haga usted, que razone, que usted piense su propio criterio y pueda usted dar su opinión. Ok, vamos entonces con... Dominic Chávez no está, ¿no es cierto? Juan Franco. Juan Franco. Juan Franco. Haga el favor de encender, a ver, déjeme ver cuántas cámaras están apagadas, usted no me puede apagar la cámara. Me hace el favor de encender la cámara. Porque si no, yo voy a hacer una lista de aquellos estudiantes que tienen la cámara apagada y le voy a... Y voy a llamarle a cada uno de sus papitos a avisarle. Que usted tiene sus cámaras apagadas en clase. Juan Franco, ¿no está? Profe, ¿podría presentar la otra clase? Ah, ya van. Y esta es la segunda. La tercera, espero que usted me presente el trabajo. Ya no le puedo poner sobre 10. Vamos con... Con Tiffany Montalvo. Tiffany Montalvo. ¿Está Tiffany Montalvo? Sí, profe, ya le... Ya le comparto. Sí, Belize. Sí, siga por favor. Ya, el periódico. ¿Qué es un periódico? Es un periódico. Es un medio de... Es un medio de... Es un medio de comunicación. ¿Qué más? Es un medio de comunicación la cual podemos... La cual podemos informarnos y... ¿Cuál es el contenido de un periódico? Política internacional, económica, política nacional, cultura, educación, ciencia y tecnología. El origen. El origen. La miselena del ritmo actúa diurna, el mercurio volante, características, tiene capacidad de llegar a los diversos públicos. Es un medio de comunicación la cual... Es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación la cual se distribuye con más rapidez. Es un medio de comunicación la cual se distribuye con más rapidez. Por favor, Dani Sánchez. A ver, espérenme un ratito que aquí tengo a... Pamela Pérez. Pamela Pérez. Ya le comparto. El periódico. ¿Qué es el periódico? Publicación parece intervalos regulares de tiempo y especialmente si es de carácter diario. ¿Cuál es el contenido de un periódico? Contiene noticias de... Origen del periódico. El periódico nació en la antigua Roma como un medio para dar a conocer al pueblo los hechos y logros importantes del gobierno. ¿Cuáles son las características del periódico? Estar impreso en papel delgado de fase y plegado tiene noticias de todo tipo y algunos salen de carácter diario. ¿Cuáles son las características del periódico? y compacto. Gracias por su atención. Dani Sánchez, por favor. Bien. ¿Qué es el periódico? Es un medio de comunicación en el cual está impreso. El periódico tiene el objetivo de informar al igual que una radio o un televisor, el cual se publica usualmente y de vez en cuando. Un ejemplo es este. ¿Cuál es el contenido de un periódico, la editorial, el local, la nacionalidad, el internacional, la judicial, económica, deportiva, social, clasificados y pasatiempos? Aquí hay un ejemplo de algunos. La estructura del periódico está formada por la cabecera, la cual muestra datos como el nombre, la fecha, el ejemplar, entre otras cosas. La noticia principal, la cual es la más resaltante. La noticia secundaria, la cual está ilustrada con una imagen. La noticia terciaria, que usualmente suele tener una llamada. Y el modo publicitario, que solo es de publicidad. Gracias. Vamos, por favor, con María Paz Andoval. Ya, profe, le comparto. Profe, ya puede ver. Está cargando su archivo. Ya, listo. Empiezo. Profe, no lo escucho. Ya, puedes empezar. Periódico. ¿Qué es el periódico? Un periódico o diario es un documento que presenta un orden cronológico. ¿Cuál es el contenido de un periódico? Normalmente, un periódico se encuentra dividido internamente en varias secciones, que puede incluir noticias locales, noticias internacionales, deporte, política, etc. Origen del periódico. El origen del periódico, la primera publicación periodística impresa, tuvo lugar en Roma en el año 1529. Características del periódico, está impreso en papel delgado, de fácil plegado, mantiene su periodicidad de publicación, que puede ser diaria, semanal o anual. Estructuras del periódico. Cintillo, pie de fotos, secciones, orejilla, primera plana, titular, fotografía, lema y logo. Formatos del periódico. Sabana, tabloide, europeo, tabloide y arrevistado. Gracias. Por favor, Thaís Vázquez. Thaís Vázquez. Ya le comparto, profe. Puede ver, profe. Está cargando tu archivo. Un ratito, esperemos. Esperemos que no se demore. Vuelve a compartir. Cierra y vuelve a compartir. Vuelve a compartir. Ya, ahí vuelve a compartir. A ver. Ahí puede ver. Parece que estás con un poquito de internet inestable, tal vez. A ver, déjeme ver. Mientras se carga tu archivo. Ya, ahí puede ver. Se está compartiendo. Cargándose, pero no se termina de cargar el archivo. No se termina. Así mismo se sabe de moral, dice. Es por el internet, ajá. Bueno, vamos a, vamos a, ciérrale, mija. Démosle, a ver si démosle, démosle, dejémosle exponer a tu amigo Matías Velasco, a ver si a él sí se le carga el archivo. Ya, vamos Matías Velasco. Bueno, faltas tú. Ya, listo, vamos, empiece por favor. Muy buenos días compañeros y compañeras. Mi nombre es Matías Alejandro Velasco, del séptimo A, y les voy a exponer un tema muy importante, el periódico. Un periódico o diario es un documento que presenta, en orden cronológico temático, de un cierto número de informaciones y comentarios sobre sucesos ocurridos o previsibles durante un periodo dado. Ha habido diferentes textos parecidos al periódico, pero de forma generalizada se considera que el primer periódico de la historia vio la luz en Viena, en el año 1529. El primero de los conocidos como Mercurios, era una hoja de noticias a través de la cual se solicitaba a los ciudadanos ayuda para derrotar a los turcos que amenazaban con tomar la ciudad. Primicias de la cultura de Quito fue el primer periódico ecuatoriano. Apareció el 5 de enero de 1792, dirigido por Eugenio de Santa Cruz y Espejo, y editado bajo los auspicios de la Escuela de la Concordia. Muchas gracias por su atención. Bueno, un dato muy importante en esta exposición es justamente el primer periódico que tuvimos aquí en nuestro país, que fue Primicias de la Cultura de Quito, y pues por supuesto, fue, estuvo a cargo de este gran personaje, como fue Eugenio de Santa Cruz, Espejo y Aldaz. Listo, continúa, mira si puedes compartir ahora sí, mi hija. ¿Tais? Ya, pero... ¿Puedes ver? Ya, listo, ahora sí. Ya. ¿Qué es el periódico? El periódico es un formato de comunicación. ¿Cuál es el contenido de un periódico? El periódico puede contener noticias de deportes, comida, etc. El origen del periódico es Venia, y la estructura es, está, logotipo, lema, fotografía, titular, orejilla, primera plana, selecciones, pie de foto y cintillo. Gracias. Bueno, creo que nos quedan como tres compañeros, dos compañeros que van a exponer la siguiente semana, y con eso terminaríamos las exposiciones. ¿Cuánta meses aquí, profe? Bien, le voy a decir, como es su primer trabajo, como es su primer trabajo, escuche bien, por favor, como es su primer trabajo, realizando esta exposición con sus diapositivas, y va poco a poco, vamos aprendiendo todos, ¿sí? Va a tener su nota completa. Pero, pero para las siguientes exposiciones, usted ya sabe, no llene de texto las diapositivas, eso no haga, no lo haga porque así se demora mucho más. Bien, le había pedido a usted la semana anterior que investigue una noticia, ¿no es cierto? Le había dado a cada grupo las diferentes secciones en las que tiene que investigar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Escuche, por favor. Usted va a leer la noticia, seguramente tiene el recorte, lo va a leer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Usted no me va a copiar textualmente lo que dice. Por ejemplo, encontró la noticia de, una noticia acerca de un accidente de tránsito, se me ocurre, ¿no es cierto? En, ahí dice que en la ciudad de Quito se produjo un accidente de tránsito en la avenida interoceánica, ¿sí? Dice en el periódico, pero usted no me va a copiar textualmente. Usted va en su cuaderno de proyecto escolar, que sí lo debe tener, ¿sí? Usted va a pegar esa noticia en el cuaderno y va a parafrasear. ¿Qué significa esto? Con sus palabras va a hablarme de esa noticia que usted, que usted investigó, ¿sí? Pega el recorte en la hojita de su cuaderno y luego con sus palabras me vuelve a hablar de esa noticia, pero con sus palabras, no con las que tiene el periódico, ¿sí? Porque no podemos copiar y pegar, copiar y pegar siempre, no. No, entonces, para poder trabajar en el, en el, en nuestro, en nuestro propio periódico, con nuestro, con el programa Canva, le dije, ¿no es cierto? No podemos copiar y pegar, porque eso se llamaría plagio. Lo que tenemos que hacer es parafrasear con nuestras palabras hablar de esa noticia. Esa es la tarea para usted, para la siguiente clase, ¿sí? La siguiente clase usted me va, me va a indicar, ah, y va a subir, eso que va a ser que le estoy indicando, ya le creo la tarea, verá, pegar, pegar en su cuaderno el, la noticia que encontró de acuerdo a lo que le correspondía. Parafrasear con sus palabras esa noticia, debajito de lo que recortó. Recuerde que no era un recorte grande, suficiente de cuatro, cinco, seis líneas. Y esa tarea usted me adjunta para yo revisar en Educa, y así me voy a dar cuenta que usted parafraseó y no copió y pegó, ¿sí? Y en la siguiente clase en Canva, vamos a volver a escribir la noticia, pero con nuestro parafraseo. No con lo que copia y pega, oirá, ¿sí? ¿Entendió la tarea o no entendió? Sí, ¿se podría repetir, por favor? A ver, le decía que usted le pedí que investigara una noticia de acuerdo a lo que ya le había indicado, de acuerdo a los grupos. ¿Qué va a hacer usted? Usted, digamos que tiene un recorte de seis líneas, lo pega en el cuaderno. Lee esa noticia y con sus palabras me habla de justamente la noticia que encontró, pues, ¿no es cierto? No va a escribir textualmente lo que dice la noticia, sino usted va a utilizar sus propias palabras. Me va a contar lo que sucedió en esa noticia, pero con sus palabras, debajito del recorte. Me adjunta en Educai, y la siguiente clase con el parafraseo que usted realizó, vamos a trabajar en Canva, ¿sí? Profe, pero si buscamos la noticia en internet, ¿cómo vamos a pegar en el cuaderno? Profe, puede copiar, puede recortar, hace un prim-pam, recorta, imprime y pega. ¿Sí? Sí sabe hacer un prim-pam, ¿no es cierto? Listo, eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Pero qué es un prim-pam? Una captura de pantalla. Muchas gracias, Profe. Listo, chicos. Bueno, nos vemos la siguiente clase con el trabajo que ya le corresponde para la siguiente semana, y los dos chicos que faltan de exponer la siguiente semana, por favor, que tengan una buena tarde. Chao, Profe.